bienvenido a tu horóscopo de mes de julio de 2017 vamos a ver cómo será tu mes en el amor en el trabajo y en la salud soy fátima gómez y quiero comunicar que el horóscopo que entrego acá generalizando si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal encontrará al final del vídeo todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera personal y privada bueno vamos a ver cómo será para ti sagitario en el amor en el trabajo y en la salud en el amor será excelente encontrará en tu pareja la complicidad el cariño la ternura incluso la sexualidad estará flor de piel este mes así que el momento de entregarse de disfrutar del amor si tiene algunos problemas momento de dialogar de conversar y solucionar temas pendientes dejar claro no tener celos evitar todo tipo de confrontamiento porque es muy bueno para entregarse y disfrutar del amor asumir compromisos si quiere casarse noviazgo y para quien está solo el momento también de buscar tu pareja buscar tu alma gemela si ya tiene alguien que está queriendo contestar el momento de decidirte y apoyar porque será excelente para ti en el amor en el trabajo será un mes regular tú eres un signo bastante organizado te gustan las cosas bien organizadas pero está dejando un poco de a lado tu parte laboral así que necesita poner más atención ver los temas pendientes tanto en el trabajo cuanto a la parte económica porque es un mes regular para ti debes organizar los temas pendientes no dejar pasar porque podrás perder muy buenas oportunidades de crecimiento de ascender o de encontrar trabajo así que si estás en trabajo muévete porque es un mes para salir de las dificultades es un mes regular para ti en la salud también estará regular necesita cuidar un poco el cuerpo físico el cuerpo mental y espiritual relajarte cuidar los problemas de los dolores musculares que tiene dolores que tiene en el cuello en la cabeza todo esto tiene que ver con las tensiones está cansando necesita evitar todo lo que sea exceso sean los tragos sean cigarrillos sea lo que sea debes evitar buscar una vida sana hacer terapias descansar va al cine va al teatro escucha música permítate estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás ya y para ustedes también entregaré los números de la suerte para este mes los números serán el 12 el 19 y el 23 estos números usted los pueden utilizar tanto para una cita personal o una cita de trabajo para un evento o también para quien le gusta hacer juegos puede utilizar los números para jugar y va a ver que contará con muy buenas vibraciones de estos números en tu camino bueno espero que tú entiendas que el horóscopo que entrego acá es una guía una orientación una alerta para que tú analices vea lo que tú puedes cambiar lo que tú puedes hacer de mejor para ti para que tenga un mes excelente de mucha alegría mucho disfrute y muchas bendiciones cariños